Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, esperando se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura Lisbeth Barrera Miranda y voy a estar acompañándoles a lo largo de siete semanas de trabajo en función al tutorial de esta asignatura Diseño Instruccional de la Universidad del Valle de México. Y bueno, como ustedes bien saben, hoy lunes 4 de septiembre empieza lo que es nuestra asignatura de Diseño Instruccional y va a culminar el próximo miércoles 18 de octubre del presente año. Y bueno, mi nombre, como ya les mencionaba, es Laura Lisbeth Barrera Miranda y voy a estar para servirles en cada una de estas semanas, lo cual les pido mucha confianza y mantener la comunicación de manera estrecha para que pueda apoyarles en todo lo que ustedes requieran. La asignatura de Diseño Instruccional es una asignatura sumamente atractiva, la cual lleva a una consecución de la materia Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje. Por lo tanto, la competencia general es poder diseñar un programa educativo bajo la modalidad en línea, considerando los modelos, los recursos de una instancia educativa a partir del diagnóstico situacional, elaborando el plan, la edición y bueno, también lo que son la producción de materiales y la forma de monitoreo del desarrollo del curso, planeando de esta manera, pues dos secciones, la estructura general del diseño y la estructura didáctica del mismo. Y bueno, decíamos que esta asignatura tiene siete semanas de trabajo activas, las cuales, bueno, la última semana, que es la número siete, siempre se acorta un poquito más. La asignatura de diseño instruccional, pues es un trabajo que está distribuido en siete sesiones. Vamos a estar teniendo un aula virtual cada semana, donde vamos a compartir los temas y bueno, también vamos a dar la explicación y las precisiones de cada una de las actividades a entregar. Hay actividades que son en equipo y hay actividades que son individuales. Les pido mantener mucho la atención y también la comunicación con sus compañeros. Y bueno, el tiempo máximo de respuesta de su servidora ante cualquier cuestionamiento suyo es de máximo 24 horas a partir o por medio, precisamente, de lo que es los mensajes y el foro de dudas de cada una de las semanas. En cuestión a mi desarrollo profesional, soy licenciada en pedagogía, maestra en tecnología educativa y me desempeño como docente a nivel superior y posgrado. También dirijo proyectos relacionados con el área de desarrollo humano y, bueno, de educación en general. Actualmente, soy catedrática de la Universidad Politécnica de Tulancingo, donde también estoy a cargo del área de desarrollo humano, sobre todo de la Academia de Ingenierías. Y bueno, para el desarrollo de estas actividades, es importante que nosotros estemos revisando lo que es el calendario que a continuación les voy a estar mostrando. Recuerden que no se permiten las entregas extemporáneas, entonces es sumamente importante que nosotros tengamos presente cada una de las fechas. En el mapa de contenido tenemos cuatro unidades a trabajar. En nuestra primera unidad es el diseño instruccional, donde vamos a ver un panorama general acerca de qué se refiere, es decir, el concepto, los modelos, las teorías que sustentan este diseño instruccional. En la unidad número dos vamos a trabajar la vinculación con la parte curricular en los entornos virtuales y las consideraciones generales. En la unidad número tres es el diseño de la plataforma general del entorno y ya por último, pues, es el diseño de las situaciones de aprendizaje, es decir, vamos a crear nuestro guión instruccional. Y bueno, aquí tenemos el calendario de actividades, como ustedes lo pueden observar, para la semana uno tenemos dos foros, es el foro de presentación y el foro diagnóstico, donde, pues, me gustaría conocerlos y poder saber la dinámica de trabajo que tenemos en ambos foros. No tiene ninguna ponderación, pero sí es importante que estemos participando. Inclusive, en el foro de presentación sería muy conveniente que ustedes compartieran una fotografía suya, ya sea de una actividad o evento que les haya parecido interesante o relevante, o bien simplemente una fotografía profesional. Tenemos cuatro unidades, como decíamos, y de aquí tenemos lo que son nueve actividades en específico. En la semana dos tenemos un cuadro comparativo y un foro de discusión, es decir, el 15% de la calificación total, y a más tardar el lunes 18 de septiembre vamos a estar haciendo la participación y la entrega. Tenemos en la unidad número tres, perdón, en la semana número tres, lo que son dos actividades nuevamente. En este caso, pues, es un análisis y un foro de discusión, teniendo un 10% de la calificación total. A más tardar el lunes 25 vamos a estar entregando. En la semana cuatro tenemos nuestra primera etapa del proyecto, que es un 20% de la calificación, y a más tardar el 2 de octubre tenemos que estar entregando. En la semana número cinco viene una actividad número cuatro, perdón, actividad número seis, que es un análisis de casos. Esto es el 5% de la calificación, y a más tardar el lunes 9 de octubre vamos a estar entregando. En la semana seis y penúltima solamente vamos a estar realizando una actividad, que es la segunda etapa del proyecto, 20% de la calificación nuevamente, y vamos a tener hasta el 14 de octubre para poder hacer la entrega. Y bueno, ya en la semana número siete, que como les mencionaba es una semana que normalmente se acorta, aquí nosotros vamos a estar trabajando con dos actividades. La primera actividad es la estructuración de nuestro guión, y la segunda, pues, es la etapa tres, es decir, el producto final de lo que es nuestro proyecto. A más tardar el miércoles 18 de octubre tiene que estar esto, y bueno, corresponde a un 30% de la calificación total, por lo cual es sumamente importante que nosotros podamos anticiparnos a las precisiones de este proyecto. Y bueno, lo que ustedes observan aquí en color moradito, pues, indica que son actividades que se van a hacer en equipo. Entonces, es importante que desde la semana uno puedan mantener justamente lo que es la comunicación con sus compañeros. Y bueno, existen algunos medios que nosotros vamos a estar utilizando. Como les mencionaba, tenemos nuestras aulas virtuales que se van a estar trabajando una vez a la semana. Les voy a mandar un formulario para que ustedes me indiquen el día y la hora que más les conviene. En cuestión de los anuncios que se envían todos los días lunes, donde viene la invitación al aula virtual y también el plan de trabajo. El foro de dudas que voy a estar monitoreando diariamente para ver si ustedes tienen alguna duda, alguna situación que pueda apoyarles. Y obviamente la mensajería de la plataforma, que es nuestro medio directo. Recuerden que el máximo tiempo de respuesta es de 24 horas en días hábiles, es decir, de lunes a viernes. Y bueno, es importante estar comunicados. Recuerden que estoy para servirles y guiarles en este proceso del cumplimiento de su meta. Recuerden la frase de Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. Y esta es la fuerza de voluntad. Les deseo mucho éxito y que tengan un excelente inicio de semana. Recuerden que nuestra asignatura es Diseño Instruccional. Y mi nombre es Laura Lisbeth Barrera Miranda. Y estoy para servirles. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.